Hoy aquí en Telemundo le compartimos una buena noticia. Es la presentación de T-Plus, la nueva plataforma de streaming de Telemundo que usted podrá ver próximamente en Peacock. T-Plus. Será una plataforma con contenido en inglés y en español para todos esos latinos que se consideran 100% latinos y 100% americanos que hablan, piensan y viven en dos idiomas y en dos culturas. Ahí podrán ver novelas, documentales, entretenimiento, noticias, deportes. Una amplia oferta disponible a partir del otoño. Aquí les vamos a ir informando.